El caso nos llega de parte de Ana Belén Ramírez, que tiene que ver con las cárceles. Ella nos pregunta si en una segunda vuelta de una consulta por escrito pueden variarse las preguntas a consultar o reformularse las líneas. Y nos habla de que en su edificio se decidió en una asamblea prescindir de los servicios de la administradora o prescindir el contrato. Y ellos buscaron tres empresas consultadas para hacer una carta consulta que les permitiera elegir dentro de esas tres empresas. Se hizo una primera vuelta y en la segunda vuelta un vecino hizo algunas observaciones indicando que en la segunda vuelta habían variado algunos términos. Ella quiere saber qué hacer en este caso, si por la solicitud de una persona o de un propietario se puede parar una carta consulta o cuál es la actitud que tiene. Si es una consulta por escrito, que ya se pasó en una primera vuelta y ya la decisión está tomada, cambiar la administradora. No se puede tomar una decisión diferente. Las preguntas tienen que ser las mismas, a no ser que en la primera vuelta haya quedado aprobada una de esas consultas. Por ejemplo, ¿está de acuerdo usted con pagarle 30 millones de bolívares mensuales a la administradora? Y todo el bórum necesario contestó que sí. Entonces ya sobre ese particular contestó que sí en un 66.66%. Para la segunda vuelta, esa pregunta no la tenemos por qué incluir porque ya fue aprobada. Y eso lo tenemos que decir. Entonces vamos a aprobar o a someter a consideración las preguntas siguientes. Y esas preguntas siguientes pues deben ser las mismas que se pasaron a la primera vuelta. Entonces hay que revisar muy bien qué fue lo que se presentó, ver la primera y la segunda carta, a ver si existen diferencias para corregir eso. ¿Y esto por qué? Bueno, porque justamente así como en una convocatoria no pueden tocarse puntos diferentes, en una asamblea no pueden tocarse puntos diferentes que no estuvieran en la convocatoria y que ya se hizo público, en la carta consulta pasa lo mismo. No podemos hacer un cambio en el orden del día o en los puntos a consultar cuando ya tenemos algo adicional. Hay que tener mucho cuidado con eso. A lo mejor lo que se puede cambiar es simplificar la redacción. Si hay alguna observación válida acerca de que no está muy claro el punto, pero debe estar claramente explicado que lo que se está pidiendo es exactamente lo mismo, la consulta es exactamente lo misma, lo que tenemos que tomar en consideración es la forma como haya sido redactada. ¿Por qué? Porque si eso no está claro o introducimos otra pregunta diferente a la primera, podemos correr el riesgo de que nos pidan la anulidad del acuerdo por no haberse hecho de conformidad con la ley o por haberlo hecho con abuso de derechos. Son dos cosas que pueden ocurrir. De esta manera damos respuesta a este primer caso y vamos a escuchar, perdón, a este cuarto caso y atendamos. ¡Gracias!